Yo pienso que esta semana es una semana interesante porque el país tiene por delante unas definiciones que a nivel político de los partidos, de las organizaciones políticas tienden a ser interesantes. Primero porque va a medir fuerza hacia los que son definir la oposición. Y me refiero a que ya entró para escoger la terna para los jueces de la Junta Central Electoral. Es sabido que ahí hay posiciones encontradas porque tanto el PLD puso objeción a, por ejemplo, Román Jaques, pero corren muchas informaciones relativas a que será el próximo presidente de ese organismo. Ahí están otros posibles candidatos que tienen que ver con el tren político. El Tribunal Superior Electoral, pero más que todo la Cámara de Cuentas, que ya se terminaron de inscribir y suena, me ha llamado la atención, que está siendo postulada para presidente y dio unas declaraciones, doña Aura Celeste, que está ahí. Y algo que va a ocurrir en el propio Senado para definir finalmente quién es la segunda mayoría. Es decir, esos tres títulos tienen mucho que ver con lo que es el discurrir político. Segunda mayoría en el Senado para definir el integrante en el Consejo de la Magistratura, los jueces de la Junta Central Electoral y los de la Cámara de Cuentas. A eso, a nivel internacional, usted le agrega lo de Donald Trump. Pero será interesante cómo se van a mover los hilos. Y aquí también va mucho que ver la posición del PRM. ¿Por qué? Porque el PRM tiene mayoría en este momento. Y en un solo lugar se puede decidir todo, que es en el Senado de la República, que tiene incidencia para la segunda mayoría y también para la Junta Central Electoral. Cosas interesantes que de aquí a diez días tendremos en el espectro nacional. Durante el fin de semana, Venezuela fue noticia importante. Freddy, perdóneme. Déjeme decir algo de lo de Luisín. Sí, yo también quiero decir algo. Ah, sí, antes de irnos del tema. Sí, por favor, Freddy, gracias. Mire, esto... Pero como uno quiere hablar de eso, entonces no quiere cambiar. Deja que el otro hable. Esto es complicado. Esto, lo que se está presentando, lo que se está presentando es muy complicado. Porque he visto que más de treinta organizaciones se están pidiendo a la doctora Aura Celeste para la presidencia de la Cámara de Cuentas. Ya todos sabemos que se está en el proceso para la elaboración de ternas, que la Cámara de Diputados tendrá que mandar en su momento ya las ternas para que el Senado de la República proceda a la elección de los miembros de la nueva Cámara de Cuentas. Pero hay un tema pendiente, y es que ya esta semana se inicia la elaboración de ternas por parte del Senado de la República para la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral. Si... Y este es un razonamiento que hacíamos ahora fuera de Cámara, que más bien de Oscar y Oscar puedan abundar en eso. Si la condición que deben tener o deben tener los candidatos para ser miembros de la Junta Central Electoral o de la Cámara de Cuentas son personas independientes, sin ningún tipo de vinculación política, no debe ser una cosa para uno, un órgano, y otra cosa para otra. Y es una visión que tiene el Presidente de la República, líder fundamental hoy del Partido Revolucionario Moderno. Hay una versión que yo he recibido por diferentes días de que aparentemente habría un compromiso del Presidente de la República con Aura Celeste Fernández, pero ciertamente, como me observaba Oscar ahorita, fuera de Cámaras, Aura Celeste corrió como diputada por su partido, por el partido que preside su esposo, que encabeza su esposo, Guillermo Moreno. Bueno, si esto fuera así, si esto se diera así, entonces no tendría sentido la oposición o la resistencia de la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno para que Edio Olivares no pueda ser miembro o presidente de la Junta Central Electoral. Es un asunto demasiado lógico. No hay que ser muy inteligente para concluir en una cosa o la otra. Entonces, creo que esto le dificultaría a Aura Celeste, que tiene todas las condiciones, fuera de la vinculación que le pueden hacer o que tiene real, con un partido político que es el partido de su marido, Guillermo Moreno. Fuera de eso, yo creo que es una mujer de condiciones excepcionales. Yo creo que tiene una carrera, tiene una trayectoria, tiene una imagen. Eso no se discute. La discusión, digo yo, sería a partir de que pudiera dar una demostración de incoherencia frente a la postura que pueda tomar el Partido Revolucionario Moderno. Pero eso es elemental, lo que hablaba Morito. O sea, si esas versiones que circulan de que sería un hecho que la doctora Fernández fuera presidenta de la Cámara de Cuentas, cuestión que yo igual que tú suscribo sus condiciones personales y profesionales para ocupar esa posición, eso no está en discusión. Ahora, ella es esposa de un dirigente político y yo estoy seguro que ella es miembro de ese partido, porque maña afuera que su esposa no se crea. Porque yo como candidata. Sí, pero además de que era candidata, miembro del partido. Seguro que fue candidata a diputada, ha ocupado posiciones ahí. No es independiente. Bueno, es que pudiera ser independiente. O sea, yo no cuestiono que una persona que tenga vínculos políticos deje de ser independiente desde el punto de vista de que se acoja a sus criterios. De hecho, yo prefiero lo independiente con vinculación política. ¿Por qué tú sabes de dónde vienen? ¿Y por dónde vienen los tiros? ¿Por qué estos independientes que son territorios libres de América que llegan ahí porque en teoría no le deben nada a nadie y simplemente llegaron ahí porque sí, porque cayeron del cielo? Ahora, y esa pregunta yo la hacía a mi compañero por el aire y yo la hago públicamente. O sea, ¿cómo justificaría? Luis Rodolfo Binader Corona, presidente de la República. Llevar a la Cámara de Cuentas, impulsar una candidatura, que es lo que circula, ¿verdad? Que es un compromiso del presidente de la República con Guillermo Moreno como presidente de Alianza País para que fuera ahora Celeste Fernández la presidenta de la Cámara de Cuentas, además de complacer a sectores de la sociedad civil que están impulsando. Hay 30 organizaciones que la tienen hoy empujando y la portada de hoy no es tampoco un flyer catcher. Eso es parte de un proceso de, digamos, suavizar y llevando en la opinión pública la idea de una campañita para que ella sea la presidenta de la Cámara de Cuentas. Entonces, si eso es real, ese acuerdo que habría, ¿cómo justifica el presidente Binader apoyar ahora Celeste para la Cámara de Cuentas, que era el libro que venía planteando, y no apoyar entonces, o rechazar, como se ha dicho que rechaza, la posibilidad de que Edio Olivares sea presidente de la Junta Central Electoral? Porque tan independiente como Edio Olivares es ahora Celeste y tan preparada para ocupar la Cámara de Cuentas como Edio Olivares para estar en la Junta son los dos. O sea, de hecho, Edio tendría mucha más preparación para estar en la Junta que ahora Celeste para estar en la Cámara de Cuentas, por donde nunca ha pasado. Edio tiene unos años de experiencia ahí ya. O sea, ¿cómo justificaría el presidente de la República inclinarse por una independiente con vínculo partidario que no es de su partido y no inclinarse por un independiente con vínculo partidario que sí es de su partido? Que además de todo, tiene respaldo de prácticamente todo el mundo en la sociedad. Que no se opone a nadie. Al punto que el propio partido principal de oposición, que es el PLD, no tendría problema con él, a diferencia del otro, que es Román Jaque, del que sí dicen que tiene un compromiso el presidente de la República y que sí plantearía un problema político porque el principal partido de oposición dice que ese no. Y tú no le puedes llevar un árbitro a un juego donde uno de las partes dice, pero ese no, que me canten, vuelve a traer otro, ese no me la cante. Busquen otro, el que sea, ese no. No lo puede imponer, no debería imponerse, la verdad es que no, porque te provoca un problema político innecesario. Entonces, de verdad yo no entendería, no entendería en ningún espacio que se apoye una posibilidad de que llegue la independiente a Horacelete Fernández, que es la independiente del Frente Amplio, del Frente Amplio no, ¿cómo se llamaría en ese país? La independiente de Lancia País y no se lleve, no tenga entonces la misma condición, el independiente del PRM, que es el caso de Diolivares para ir a la Junta Central Electoral. Bueno, Cafecito Santo Domingo, café es bueno. Muchas gracias, señorita. ¿Usted cómo está? Qué bueno. El presidente recorrió ayer el Osama, el Isabela. El presidente estuvo por el Osama, exactamente, y anunció una jornada interesante de limpieza, lo acompañó un grupo de empresarios, y estaba el jefe de la, ¿cómo se llama ahora? Comandante.